Hola buenas y bueno, comento, este vídeo va a ser digamos una nueva sección para el canal, y bueno, me explico, de la gente que me sigue, por ejemplo, no sé si es quien de youtube y tal, y bueno, y el quien quiera participar sería de esta manera, por ejemplo va un día a pescar y no sé, puede enviarme fotos de la zona, captura, vídeo de la zona, vídeos de captura y suelta, cosas así, vale, el que me quiera participar y quiera que lo suba a mi canal de youtube, pues dejármelo en comentarios, y bueno, y aparte, quien tenga mi whatsapp, mi número de teléfono, mi whatsapp, que me lo envía por whatsapp, o a este correo electrónico, vale, que veis por aquí, bueno, de todas formas, el correo electrónico lo veréis en la descripción del vídeo, vale, me lo enviáis por ahí, tanto por whatsapp, o por correo electrónico, vale, eso sí, me decís la zona que es, vale, y lo subiría, vale, ese, ese, imágenes, vídeo y tal, vale, como queráis, podéis, solamente pase de vídeo, o imágenes, o imágenes y vídeo, como queráis, vale, de la zona de la pesca, vale, que vosotros estéis pescando, captura y suelta, captura, y todo el tema, vale, todo eso ya. ¡Gracias!